EJECUTANDO VIRUS PARTE 11 Hoy toca No Escape No Escape es este troyano que al ejecutarlo lo primero que hará será reiniciar nuestro ordenador con este fondo rojo que podemos ver a continuación Al reiniciar nuestro ordenador podremos ver que nuestro usuario ha desaparecido y aparecerán un listado de usuarios con símbolos completamente extraños que no existían anteriormente, a la vez que el usuario No Escape Al intentar introducir la contraseña para este usuario veremos que la mayoría de las teclas de nuestro teclado han sido deshabilitadas y únicamente podremos escribir la palabra DEF, muerte en inglés, que es la contraseña de acceso Entonces en el escritorio de nuestro ordenador veremos esta serie de archivos que al intentar abrirlos veremos un mensaje indicando Tu ordenador ya es mío, no intentes evitarlo, no puedes hacer nada Y es que en el caso de que nosotros intentemos restaurar Windows y creamos que hayamos eliminado el virus por completo Nos estaremos equivocando porque lo que pasará es que nuestra pantalla comenzará a colapsar, nuestro ordenador se reiniciará y lo habremos perdido para siempre Deja tu like y síguenos si te gustan este tipo de vídeos y nos vemos en los siguientes virus Un saludo Ejecutando virus, parte 12, hoy toca Miss Mayor Miss Mayor es este virus tan terrorífico que al ejecutarlo lo primero que hará será mostrarnos este mensaje indicando Empieza a llorar Y lo primero que hará será reiniciar nuestro ordenador Una vez se complete el reinicio de nuestro ordenador veremos que nuestro fondo de pantalla ha cambiado por completo y todos nuestros ficheros han cambiado su icono por cráneos Y es entonces cuando aparecerá la tan famosa Miss Mayor Con esta foto tan tétrica que por mucho que cerremos no podremos eliminar Escuchad la música Y es que por mucho que intentemos eliminar a Miss Mayor reiniciando nuestro ordenador Veremos que al reiniciarlo, Miss Mayor siempre vuelve Ejecutando virus, parte 13, hoy toca barrote Hoy toca un poco de historia y es que Barrotes está considerado como el primer virus español detectado en 1993 hace casi 30 años Este virus se ejecutaba en sistemas operativos MS2 e infectaba los archivos .com y .exe aumentando su tamaño con código malicioso para realizar una función que veremos a continuación Y es que este virus tenía la particularidad de ejecutarse el 5 de enero de cada año, el conocido como Día de Reyes en España Y lo que hacía era lo siguiente Al llegar el 5 de enero, el virus se ejecutaba automáticamente y nuestra pantalla se cubría con estas características barras de colores parpadeantes Que no nos dejaban utilizar nuestro ordenador para nada Además, los archivos habían sido corrompidos Ejecutando virus, parte 14, hoy toca Anabel Este virus que traemos hoy está basado en la película Anabel Que a su vez se basa en la muñeca real que tienen guardada los Warren en su casa tan terrorífica Este virus es un ransomware Es decir, cuando reinice nuestro ordenador va a dedicarse a cifrar todos y cada uno de los archivos de nuestro ordenador Y a cambio del descifrado de estos archivos nos pedirá un pago para el rescate En este caso en concreto, el pago será de 0,1 bitcoins El equivalente actualmente a 2.000 euros Y es que este virus utiliza a la muñeca Anabel como intimidación Ya que cuando vayamos a los créditos del virus Nos saldrá esta imagen tan terrorífica y no pararemos de escuchar esta música Además, es que un ransomware es prácticamente irreversible Por lo tanto, cada vez que intentemos eliminarlo, Anabel nos dirá que no podemos escapar de ella Si te ha gustado, deja tu like y nos vemos en el siguiente vídeo Ejecutando virus, parte 15, hoy toca Verifan Verifan es este virus tan extraño que al ejecutarlo nos mostrará un mensaje en la pantalla diciendo Algo divertido está a punto de ocurrir Y entonces es cuando empezará la magia Nuestro ordenador detectará que se están ejecutando comandos Y aparecerá ese dibujo arcoiris en toda la pantalla Y aquí es cuando Verifan reiniciará nuestro ordenador por primera vez Y cuando intentemos acceder con nuestro usuario y nuestra contraseña Veremos esta serie de símbolos extraños que nadie será capaz de descifrar Y es que, una vez hayamos conseguido acceder a nuestro ordenador por primera vez tras el primer reinicio Veremos esta serie de cascada de ventanas que se producía tan míticamente en Windows XP Cuando una de las aplicaciones dejaba de funcionar Y obviamente, después de esta cascada de ventanas Veremos el segundo reinicio provocado por Verifan Y es que, tras este segundo reinicio, es cuando las cosas se van de madre Y nuestra pantalla se empieza a llenar con todas estas líneas arcoiris Hasta que finalmente nuestro ordenador se reinicia por última y final vez Y acaba destruido, ya que podremos ver que System32 ha sido eliminado Ejecutando virus, parte 16 Hoy toca Zika Este virus recibe su nombre del famoso virus Zika originario de África Y su particularidad es que cada minuto ejecutará un payload distinto en nuestro ordenador Aquí podemos ver que el primero de los payloads que se ejecutará Será que nuestra pantalla comenzará a rebotar de arriba a abajo Tanto las ventanas como los iconos de inicio de Windows El segundo de los payloads es más suave Los colores de nuestra pantalla se invertirán y el efecto de rebote seguirá activo Pero aquí es cuando viene lo divertido En el tercero de los payloads, nuestra pantalla se volverá verde Y todos los iconos que teníamos en el fondo de escritorio Comenzarán a irse de viaje sin que nosotros podamos hacer nada al respecto Y a continuación, con estos fogonazos blancos y negros Dará comienzo el cuarto payload En el que veremos como nuestra pantalla se llena de señales warning que no podremos clicar Y por último, llega el payload definitivo Y con el quinto payload, nuestro ordenador comienza su destrucción total La pantalla se volverá morada Y como podemos ver, nuestro ordenador es completamente inservible a partir de aquí Desaparecerán todos nuestros iconos Desaparecerá el icono de Windows Y no podremos hacer nada Solo disfrutar de la destrucción Y es que para rematar, podremos ver como se elimina todo lo que tenemos en nuestro disco duro Incluido Windows Lo que acabará en nuestro ordenador siendo eliminado completamente Ejecutando virus, parte 17 Hoy toca Rensenware Rensenware es un ransom Es decir, el tipo de virus que cifran los archivos de tu ordenador Y te piden algo a cambio para recuperarlos Como veis, al ejecutarlo Todos los archivos que tenemos en el escritorio Han sido cifrados Y nos aparece esta imagen En esta ventana se nos dice que El capitán ha cifrado nuestros archivos Y si queremos recuperarlos tendremos que jugar a TH12 En modo lunático Y conseguir un total de 0,2 billones de puntos Es decir, 200 millones Así que como nosotros queremos recuperar nuestros archivos Vamos a probarlo Nos metemos en el juego que venía incluido con el ejecutable del virus Elegimos el modo lunático Elegimos nuestro personaje Y empezamos a jugar Como podéis ver, TH12 es el típico juego de marcianitos En el que controlas una nave Y tienes que disparar a las naves enemigas Para conseguir puntos A la vez que esquivas las balas que te disparan Pero como podéis ver En modo lunático Este videojuego es prácticamente imposible Y es que finalmente Después de perder las 3 vidas que tiene nuestra nave Podemos ver que hemos alcanzado un total de 350.000 puntos Es decir Aún nos faltarían 1.650.000 Para llegar a los 200 millones que se nos pedía Pero esto no es todo Y es que el creador de Rensinware A la vez que creó el virus Creó una forma de solucionarlo Este simulador permite simular que tengamos 200 millones de puntos en el videojuego O incluso más Y recuperar todos nuestros archivos cifrados Sin tener que pasar por la locura del modo lunático Si te ha parecido curioso Deja tu like y síguenos Ejecutando virus Parte 18 Hoy toca Maidum Maidum está considerado como uno de los virus más letales de la historia Y todo comenzaba con un simple correo Diciendo que nos habían enviado un archivo que no se podía abrir Y es que al abrir este archivo Veíamos una serie de símbolos Y todo esto significaba que ya estábamos infectados Sin embargo El objetivo de este virus no eres tú Sino atacar a la empresa SCO Group El 1 de febrero de 2004 Este virus se activaría en todos los ordenadores Creando una red que atacaría simultáneamente a la empresa SCO Group Aquí podéis ver Como al cambiar la fecha de nuestro ordenador Al 1 de febrero de 2004 Nuestro ordenador comenzará a hacer una serie de conexiones Contra el dominio de SCO Group Generando una denegación de servicio en sus servidores Y es que dos días más tarde El 3 de febrero de 2004 Volverían a intentarlo con Microsoft Y si Maidum es tan famoso Es porque ha generado 38.000 millones de dólares en pérdidas por denegación de servicio Ejecutando virus Parte 19 Hoy toca Windows XP edición terror Estoy seguro de que muchos de vosotros conoceréis Windows XP Pero muy pocos habréis llegado a probar esta versión tan terrorífica Al ejecutarla Nuestro ordenador comenzará a actualizarse Y veremos esta pantalla de carga que dice No mires detrás de ti Una vez haya finalizado la actualización Podremos ver que nuestro fondo ha cambiado Y numerosas imágenes terroríficas Comenzarán a aparecer en nuestra pantalla de vez en cuando Además tenemos un archivo en el fondo de escritorio Que al abrirlo nos dirá Enhorabuena Vamos a jugar a un juego Mira detrás de ti Y comenzará a reproducir un breve vídeo Que os dejaré a continuación Disfrutad del resumen Terrorífico, ¿verdad? Pues una vez finalice este vídeo Llega lo peor Nos aparecerá esta ventana Diciendo que si queremos destruir nuestro ordenador Y por mucho que le demos a no El ordenador nos obligará a hacerlo Ejecutando virus Parte 20 Hoy toca Banshee Buddy El original Estoy seguro de que muchos de vosotros Recordáis cuando ejecutamos Banshee Buddy Pero siento deciros que realmente Ese virus se llamaba Banshee Kill Y hoy en este vídeo Vamos a ver cómo funcionaba Banshee Buddy El original El verdadero Banshee Buddy no era nada más y nada menos Que un asistente virtual Como lo son hoy en día Siri o Cortana Y es que este simpático bonito Nos ayudaba a realizar tareas tan simples Como hablarte Contarte un chiste Ayudarte a buscar por internet O ponerte música Pero el problema de Banshee Buddy No era este Banshee Buddy Además era un software espía Que editaba nuestro navegador Nos lanzaba anuncios Y rastreaba toda nuestra actividad en internet Todo ello sin permiso Y hoy en Overtips Como dato curioso Os diremos que Banshee Buddy No estaba solo Sino que existía una versión Con un lorito que se llamaba Pity de Parrot Y funcionaba exactamente igual Que Banshee Buddy Pity de Parrot Pity de Parrot Pity de Parrot Pity de Parrot